Hola, soy Nicolás González, cantante y guitarrista de Capitán Cactus y lo que vamos a escuchar ahora es Mar de Fuego. Hoy jugué con tu arte Bésate, me les haré No trates de escaparte Y hoy pienso en cómo volar, cómo sentir todo lejos de acá Cómo saltar, cómo entender otra realidad Y hoy pienso en cómo volar, cómo sentir todo lejos de acá Cómo saltar, cómo entender otra realidad Cuerdas que te transportan Son como tantas hojas Miro al sol, no hay más sombras Y hoy pienso en cómo volar, cómo sentir todo lejos de acá Cómo saltar, cómo entender otra realidad Y hoy pienso en cómo volar, cómo sentir todo lejos de acá Cómo saltar, cómo entender otra realidad Cómo saltar, cómo sentir todo lejos de acá Hoy viajas sin salir de tu lugar Hoy viajas con la música Hoy viajas con la música Hoy viajas con la música Y hoy pienso en cómo volar, cómo sentir todo lejos de acá Cómo saltar, cómo entender otra realidad Cómo saltar, cómo sentir todo lejos de acá